En 1806 Era el 16 de enero Por la llanura en Veraguas cayó Cifriano Armenteros Así fue El pueblo se reunió a ver cuando el preso regresaba Escortado por la tropa que Manuel Flores mandaba Algunos viéndolo herido del riendo se burlaban Cifriano en la memoria sus caras fotografiaba Los hombres del bandolero al rescate se lanzaron Por Salsí fue despasado quebrando la madrugada En Eterio y Pascua Vámez cabalgaban en vanguardia Medoro y Eliezer al centro y Facundo en la retaguardia La banda atacó de sorpresa al galope en sus caballos El pueblo dormía borracho en Manuel Flores confiado Cuando acabó el tiroteo quedó Armenteros salvado Así lo cuentan los viejos así se fugó Cifriano Y tiembla la tierra se escapó Armenteros Y dicen que anda buscando a los que de él se rieron En el pellejo de esa gente hermano estar yo no quiero Y tiembla la tierra se escapó Armenteros Las ventanas están cerradas no se abren ni por dinero Todas las puertas trancadas con el cerrojo del miedo Y tiembla la tierra se escapó Armenteros Buscando la recompensa llegaron del extranjero Y cuando vieron al hombre los importados corrieron Y tiembla la tierra se escapó Armenteros Ay, 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 se escapó armenteros, ay, 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 se fugó de nuevo. En medio de la balacera, dice Cibriano que flores, cuando le miro la cara se mojó los pantalones. Caminando invencibles sobre el tiempo, se escapó armenteros, más Cibriano y su caballo flor de viento, se fugó de nuevo. Leyendas que hicieron nuestra historia, se escapó armenteros, su fuego alumbrando nuestra memoria, se fugó de nuevo. Gracias.